¿Qué tal? De civiles armados quienes intentaron aparentemente plagiar a un civil, este civil pues iba acompañado de varios escoltas, al menos tres, los cuales repelieron la agresión y al menos uno de ellos habría fallecido y dos más, tres más en este caso resultaron lesionados. En total son cuatro, aparentemente son cuatro escoltas los que resultaron con daños, con lesiones, uno de ellos insisto ya falleció tras este enfrentamiento. Posteriormente tras haber repelido la agresión elementos del ejército mexicano que se encontraban cerca del sitio entraron a apoyar en las labores de seguridad y también se incorporaron a este enfrentamiento repeliendo la agresión y provocando la huida de los agresores. Quienes justamente, por quienes pues hubo, se implementó un operativo de búsqueda entre elementos, insisto, del ejército mexicano, también de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado y también de la Policía de aquí del municipio de Zapopan. Quienes justamente, inmediatamente acudieron al sitio y lo que podemos observar pues es una alta cantidad de casquillos, incluso de alto calibre. También pues al menos había también un fusil de asalto aparentemente perteneciente a uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas, el cual pues se encontraba tirado en una de las banquetas posterior a estos edificios. Insisto, en esta zona conocida como Puerta de Hierro, esta es la colonia de este municipio de Zapopan. Podemos observar también todavía más presencia de la comisaría, también del municipio de Guadalajara, quienes se encuentran aquí en el punto como parte de estos convenios de seguridad implementados. Aquí esperamos justamente a que el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, acuda y nos brinde mayor información, porque lo anterior que les mencionaba pues es de forma preliminar, aunque se podría decir que sería prácticamente el resultado oficial de este enfrentamiento. Recordarles, tres personas lesionadas, aparentemente todos ellos escoltas, uno de ellos incluso fue trasladado a un hospital que está cerca de aquí, de estas calles, y una persona más resultó también pues fallecida lamentablemente, y aparentemente también se trataba de una escolta. Podemos notar, insisto, alta presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, también ya arriba personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues a recoger el cadáver de la persona fallecida, y pues también junto con el Ministerio Público, en este caso de la Fiscalía del Estado, pues a recoger lo correspondiente. Los indicios, principalmente casquillos, incluso por ahí había un tenis tirado, entre otros indicios que pudieran detectarse tras este enfrentamiento que ocurrió en una de las zonas más poderosas económicamente, si no es que la más poderosa económicamente, de la zona metropolitana de Guadalajara, prácticamente en pleno corazón de Zapopan. Muchos testigos, muchos testigos, quienes captaron imágenes, sobre todo desde los edificios que están aquí en la zona, captaron videos del momento de las detonaciones, y se pudo observar pues cómo se registraba este enfrentamiento. Pues hasta el momento esta es la información que ha surgido, insisto, estamos a la espera de que el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, pues que ya se encuentra en el sitio, hay que aclarar, pues acuda aquí a brindar entrevista con mayor información a este respecto. Esta es la información que les tengo para todos nuestros, pues quienes nos sintonizan desde, por parte de Canal 10. La información aquí desde el punto.